Hemos conversado en términos generales sobre un sinnúmero de proyectos que tiene que ver con el deporte, pero fundamentalmente es la disponibilidad, la disposición de su gobierno de acercarse a los comités olímpicos como forma de comenzar a dar todo el apoyo que necesitan nuestras delegaciones. Hemos hablado de planes, hemos hablado de un sinnúmero de actividad que tiene que ver con el deporte y eso a nosotros nos da satisfacción y queremos saludar la iniciativa del gobierno de Francia de estar aquí para que comencemos a trazar la ruta. Lo que queremos es crear lazos más profundos y más duraderos entre los atletas dominicanos y el movimiento también deportivo francés, esperamos el año que viene marcar, pautar el año que viene con distintas actividades para precisamente defender y promover los valores del deporte y del olimpismo. Sabemos que la República Dominicana es un gran país de deporte. Yo llegué hace poco a este país, pero es una de las primeras cosas que aprendí al llegar aquí, que es un gran país de deporte, entre otras cosas el béisbol, que ustedes son muy famosos, pero no solo, hay muchos otros deportes también. En todo caso estoy muy feliz de poder colaborar con ustedes y espero que juntos hagamos unos grandes juegos y defendamos el valor del deporte.